¿Y cómo vas a ver? Voy a traer gente aquí, checando, viendo a la gente. ¿Dónde será bueno que la esconda, güey? La neta. Las voy a esconder aquí, o aquí por este lado. Si tú llegas, y las encuentras, el carro ya es para ti. No sé qué pedo, no sé qué está pasando, pero me está gustando. Miren, antes de esconderlas, así van a estar, en esto. Vean cómo... No. Todos me conocen por Marquitos Toys, vengo de Kulichi, donde nací yo. Hay un equipón que radica en la capital. Le va, pues, aquí me encuentro, en Plaza Forum, abajo del puente. Bueno, pues, hoy es el día que tienen que venir ustedes a buscar la llave del mustang. Ahorita las voy a esconder y... ¿Cómo les diré? Hoy estoy haciendo el video, pero mañana van a venir ustedes. Pero desde hoy las estoy escondiendo y ustedes están viendo este video, pues, al día siguiente. Así que a partir de ahorita tienen que venir a buscarlas aquí, pero pensen, amados. Ahorita les voy a decir por dónde van a estar más o menos para que nos anden todos por aquí. Hoy decidí grabar con cámara, por eso traigo el micrófono por aquí. Y, pues, aquí nos estamos alistando. Nos viene acompañando este hombre que trae la cara enojada en el día de hoy. Este otro hombre que trae la cara de niño bueno en el día de hoy. Y, pues, ¿tú todo el tiempo? La pura cara, ¿no? Ah. Y, pues, ahí vienen los players también, así que hay que darle. Hay que darle. Venía pensando que la voy a esconder de aquel lado. Porque aquí está el Parque de las Riberas, aquí atrás. Ahorita, a continuación van a ver unas tomas ahí con... Con el dron, decido para acá, pero también va a haber reglas, ¿eh? La primera va a ser, si no tienes cubrebocas y llegas a encontrar la llave, pues, no ganaste. ¿Y cómo vas a ver? Voy a traer gente aquí checando, viendo a la gente, más o menos dónde va a estar la llave. Van a estar grabando, van a estar viendo. Por si alguien se la encuentra, alguien la... La... Pues, se la encuentra. Y no trae cubrebocas, no le voy a dar el carro. Así que les pido el favor, que todos traigan cubrebocas. Si no, pues, no va a servir de nada si se la ganan. O si la encuentran, mejor dicho. Así que voy a esperar ahorita al chiquete, al gordo y al hurtado. Pues, para ponernos a platicar y a ver dónde se les hace bien esconderlas de este lado. En compañía de todos ustedes también. Miren qué bonito se ve el puente. ¿Está bonito? Está bien bonito. ¿Dónde será bueno que la esconda, güey? La neta. La voy a esconder aquí. Aquí, por este lado. ¿Cuál? ¿Dónde será buena, Jaimeco? ¿Cuál? La llave del Mustang la voy a esconder. Ah, la llave del Mustang. Voy a venir a buscarla. Sí. Quien la encuentre es para él. Ah, ¿del Mustang? Sí, güey. ¿Qué Mustang? El que tengo ahí en el lavado, el negro. Ah, ¿el negro? Ah, pues. Yo voy a esconder la llave. Sí. ¿No sabían que iba a hacer eso o qué onda? Sí, yo sí. Voy a esconder la llave, ¿no? Yo sí sabía. Mañana voy a subir este video. Sí. Y a partir de que sube el video, la gente va a venir a buscarlas. Sí. Por ejemplo, esta es una llave del Jetta. Ah, sí, güey. ¿Habes cuenta? Las dejé tiradas ahí. Sí. La gente va a andar buscando. Sí. Si tú llegas y las encuentras, el carro ya es para ti. Ah, bueno. Me tienes que ir a buscar. Bueno, aquí mismo. Sí. Aquí voy a traer gente yo checando. Sí. Pero si tú te las encuentras y no traes cubrebocas, perdiste. Perdiste. Ah, bueno. Yo que iba a llegar con las llaves, te voy a decir, échalas para acá. No traes cubrebocas. Sí. Es la primera regla. Sí. Que traigan cubrebocas, que no anden peleando. Todo calmado. Me regalo si es un cubrebocas, pues yo no tengo. Pero tú no vas a participar, mijo. Ah, yo no. Nosotros no vamos a participar. Ah, bueno. Es una muestra. Ah, es una muestra. Nadie de los que salen conmigo en los videos participa. Ah, no. Sí, sí, sí. Ni familiares míos, la neta. Sí, sí. Ni familiares de los plebes. Sí. Quiero que se quede con él un desconocido. Sí. Alguien que no conozcamos. Ándele. ¿Qué? Se quemó. ¿Se quemó quién? ¿El ángel? El ángel. Vale, o barriga. Es parte de... Pero va a tirar a pirante. ¿Escondo la llave de una vez? Ir al otro. ¿Escondo la llave de una vez? ¿O espero al chiquete, al gordo y al hurtado para decidir dónde la escondemos? No, ya que venga el chiquete y al hurtado. Ya que venga el chiquete y al hurtado. Ya está. Los vamos a esperar y pues... ¿Escondo la llave de una vez? ¡Pum! Ya deben de andar aquí buscándolos, loco. Yo digo. Sí. Qué raro, plebes. Por la verdad aquí venimos llegando. Yo estaba dormido. Estaba dormido bien a gusto. Me marcaron para... Y pues como nos encanta el minuto a todos, pues aquí venimos a ver qué show. No sé qué pedo, no sé qué está pasando, pero me está gustando. Aquí voy allá. Allá está Marquito Estoy. Allá está Jaimito Estoy. Aquí en el pitín. Cántales un currero a la gente. Quiero relatar, señores, más sin ofender a nadie. Nos estamos esperando para... Para... Para hacer un negocio. Para decidir dónde voy a esconder la llave. Es que juntame, hijo. Pero a mí no me hablan, loco. Eso que a mí me saca de onda, Jaime. ¿Por qué no me hablas, güey? Porque a la gente que es muy amante de perder los teléfonos celulares, que viene siendo una herramienta de trabajo para nosotros porque nos grabamos, usamos las redes sociales de ahí. Es una herramienta de trabajo que los pierden cada semana y así. Pues, llegamos a decir, pues, qué tonto, va. Qué tonto. Distraído, más que nada. Tú eres un pendejo. ¡Muy allá! ¡Me siento feliz! ¿Qué eres un pendejo? Tú eres un pendejo, te lo he dicho un chingo a veces que eres un pendejo. Yo también, eres un pendejo. Qué loco, pues, ya lo llevo, se me cayó. Estoy tomando una nota, güey. Ah, espérate, qué tal. No, no, no. Bueno, dejemos de su lado y olvidemos el pasado. Y vamos al presente. ¿A huevo? ¿Vamos a cantar una romántica, güey? No, qué romántica ni qué verga. Ni qué romántica ni es que nada más. Ay, 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 ay. Aquí venimos a esconder las llaves y para pensarlo bien. Espérate, güey. Para pensarlo bien, ahorita regresamos. Ya, ya va a estar escondida la llave. Miren, antes de esconderlas, así van a estar en esto, que dice Guadalajara. Huele a esa pura troca, mi amado. Ahora sí, ahorita regresamos. No le vamos a decir dónde la dejamos nomás, que es por aquí. Le voy a tirar la clave y a traducir, le dicen los juguetes. Como pudieron ver, ahí le van a cruzar el puente este de madera, pero el de aquel lado. Para acá, la isla de Orabá, creo que la llaman ahí. No, la isla de Orabá, ahí es el Parque de las Riberas también está bien. ¿Parque de las Riberas también? Sí. Ok, discúlpame, me equivocé. No, no está bien, solamente te voy a corregir. Voy a esconder la llave ahí, ahí donde estamos sentados, ahí por esa área. No se vayan para la Ribera, atrás de Forum, ni se vayan para el Asta Bandera, no. Ahí. Entre el medio del Asta Bandera y el Parque de la Ribera y el Fiesta Inn, ahí agarran por ahí. Y les dije, las voy a esconder, porque este video, si Dios quiere, lo voy a subir mañana a las 12. A partir de las 12, jalense a buscar la llave. Yo vení como a las 10, 9, por ahí, a esconder la llave. Pero, tienen que tener cubrebocas, verga. Si no tienen cubrebocas, nos van a estar en un pedón, que andan haciendo colombinaciones, esas cosas de la verga, y sin cubrebocas. Si te llegas a encontrar el carro, la llave, y no tienes cubrebocas, te vas a poner una vergüiza y te vas a cobrar el carro, güey. Fue lo que les dije hace rato. ¿Qué les iba a decir? No quise esconder la llave ahorita, porque días atrás, y escuché a un compañero por ahí, que dijo, oye, güey, pues yo voy a ver dónde la vas a esconder, le voy a decir a un camarada que vaya por ahí, la vamos a vender y nos vamos a tirar michas, dice el verga. ¿Quién, güey? Esos no son mamadas, eso son mamadas, güey. ¿Eso lo dijiste tú? ¿Yo? ¿Tú? No, ahí había pasado copas, no me acuerdo, la verdad. Pero ganaste de algo así, Marquitos Covis. Se me antojó ir a comerme una nieve aquí a la plazuela Rosales. Así que, vámonos, recio. Vuela como, vuela como me apesta los pedos. ¿Dónde? Allá se quedó, ¿era? ¿Dónde? Gracias, compadre. ¿Y el Jaimico? ¿Dónde está el Jaimico? ¿A qué persona tan pendeja? Hasta aquí nos acordamos del Jaimico. Veníamos platicando. Todos cruzamos la calle, pero Jaimico se quedó atrás. Lo que pasa, gente, es que Jaimico no sabe cruzar las calles. Bueno, sí sabe, pero quién sabe por qué se quedó atrás, si venía atrás de nosotros y veníamos platicando con él. Lo que pasa es que... Le gusta que le agarren la mano cuando pase. Ay, perdón, pute. Sí, ya van a poner una de estas mías aquí en Culiacán, güey. Un mono así, pues. Marquitos todes. Sí, yo sé que sí, si Dios quiere. Así. Adelante. Creo, a lo mejor, ya no va a ser el caballito. Ah, no va a ser. ¿Neta, güey? ¿Ya lo platicaste? Ya, no sueño, pues. Ah, es un sueño, una vez, tú me diste un beso, ¿verdad? ¿Y a quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién se le gusta eso? Lo que no sé. Ya no va a ser el caballito. Va a ser... Te vas ahí, ahí con el marquito está. Con el marquito está, a la izquierda, y todo... Vas al país, a su gobierno, todo eso. Sí, no. ¿Así? Bueno, creo que andamos delirando. ¿Cómo se tiene mucha hambre? Más chico, una nieve. Au. Venimos a consumirle unas ricas y deliciosas nieves. La mejor nieve aquí. Y es verga mentira. Qué publicidad, sí, porque está bien buena. ¿Sí o no, muchacha? Sí. A huevo. Está bien, ricky cute. Para finalizar este video, comiéndome esta rica y deliciosa nieve, quiero decirles que a partir de ahorita que están viendo este video, se jalen ahí donde les dije, atrás del fórum, ahí donde yo estaba, a buscar las llaves del muster. Ahí voy a estar yo o gente aquí del equipo, regalando cubrebocas. El que no traiga cubrebocas, no participa, aunque se la encuentre, no se lo va a ganar. Es la regla número uno, no pleitos, no nada, todo con paz. Y me está dando cuenta que aquí hacen los conos. Así finalizo este video. Gracias por su apoyo y suerte para todos. Vamos a ver si nos echan gritos. Pa' acá, pa' acá, pa' acá. Vamos a dar la vuelta por acá. Pues va, pues, nos venimos sin pagar, sí vamos a pagar. Ya había finalizado el video, pero ya este es el último. Vamos a dar la vuelta, a ver si nos vienen y nos buscan. Vamos a ver qué sucede. Allá viene, ¿dónde? Allá viene, allá viene. La muchacha ya anda, dile. Nos anda buscando, a ver, allá va. ¿Qué, oiga? Pensé que nos íbamos a ir sin pagar, ¿o qué? No. Sí, fuiste y nos buscaste para allá. No, pero viene.